El gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la sección tercera del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entregará medallas para reconocer a 164 maestras y maestros por sus 28, 30 y 40 años de servicio ininterrumpido, informó Oscar René Duñez Cocío, director de Administración y Finanzas. Detalló que se rendirá un homenaje en la Rotonda de los Subcalifornianos Ilustres, ante las urnas que guardan los restos de los distinguidos maestros Rosaura Zapata Cano, Jesús Castro Agúndez, Pablo L. Martínez y Domingo Carballo Félix. Además, el domingo 15 de mayo se realizará una ceremonia especial en el Teatro de la Ciudad de La Paz. Habrá de homenajearse a maestras y maestros con 28 y 30 años de servicio, así como quienes ya tienen 40 años impartiendo esta labor tan importante y fundamental para la vida de los subcalifornianos. Primeramente, a las 8 de la mañana, tener un homenaje a los maestros en la Rotonda de Hombres Ilustres y a las 9 de la mañana habremos de tener este evento encabezado por nuestro gobernador, el profesor Víctor Manuel Castro Cocío, nuestra secretaria, la maestra Alicia Mesa, la representación del CENTE, para que con estas medallas podamos dar cita y que, bueno, al final sea reconocida esta labor tan importante que han sucedido en generaciones subcalifornianas. El funcionario de la CEP estatal envió una felicitación al Magisterio Subcaliforniano, cuyo esfuerzo y dedicación deben ser justamente reconocidos, porque realizan una labor muy importante al impartir enseñanzas de calidad a nuestros niños y jóvenes.